diariamente se encuentra la gente compartiendo vídeos de vivencias paranormales vídeos donde tratan de demostrar los fenómenos sobrenaturales que se encuentran viviendo día a día grabaciones donde se logran captar fenómenos aterradores y que muy pocas veces llegan a tener alguna explicación vivencias extrañas que te lo aseguro si no los llegas a ver no los crees y ahora te traemos una recopilación de vídeos aterradores que se encuentran circulando a través de la web acompáñanos la dimensión oscura esto ha estado sucediendo durante años pero ahora ha sido peor que de lo habitual estoy considerando mudarme de este lugar alguien sabe cómo deshacerse de la energía negativa en el mes de octubre del 2023 una persona comparte un extraño vídeo a través de una publicación de facebook relata que ha estado sufriendo fenómenos poltergeist dentro de la casa y hasta la fecha no sabe qué hacer y además nos comenta que ya son varios años que se encuentra viviendo esta pesadilla miremoslo la primera vez que se encuentran en la calle La planta colocada sobre aquella mesa, de repente comienza a temblar y la persona se queda paralizada, solamente mirándola, pocos segundos después, más objetos caen ante los ojos de la persona, y justo después se abre la puerta del estante, este es el único video que encontrarás en la página de Facebook del actor, y parece, que esta grabación es la única que tiene, pero es bastante inusual, y ahora dime, que te pareció esta grabación, que crees que haya pasado hoy, lo más seguro, es que se encuentre sufriendo de fenómenos poltergeist, pero te imaginas, convivir con ellos, por más de dos años, aterrador. Esta siguiente grabación que te pasaremos, fue subida por un perfil de Instagram, y el contexto que nos da es el siguiente, encontré esta grabación a través de la web, supuestamente son las imágenes después de la reunión de unos amigos, se dice que al son de las copas, se les ocurrió la tonta idea, de jugar con el tablero de la ouija, pero cuando se retiran todos, parece que en la casa del autor, se quedó una entidad aterradora, y aparece, en este pequeño video, continuemos. Gracias. 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 ¿Qué crees que estaba haciendo aquella persona? ¿Por qué estaba actuando de aquella manera? ¿Y por qué tendría sangre en las manos? El autor comenta que fue bastante inusual lo que vivió, y no sabe cómo explicar aquello, pero piensa, que aquella persona simplemente no se encontraba bien, y por qué tenía sangre en aquellas manos. Pero dime, ¿qué crees que haya pasado aquí? Tal vez se trate de una persona con problemas mentales, o a lo mejor, pueda tratarse de una persona poseída. ¿Y por qué crees que atacaría a aquellas personas? ¿Por qué seguiría el automóvil? Interesante. 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 algo le llamó la atención es así que saca su teléfono y empieza a grabar aquella alcantarilla al instante se dio cuenta que algo bastante perturbador parece que lo estaba mirando y cuando se percató de esto inmediatamente salió corriendo de aquel lugar pero ahora miremoslo algunas personas llegaron a comentar que aquello puede tratarse de una persona una persona con los ojos totalmente brillantes mientras que otros más comentaron que muy posiblemente puede tratarse de igual manera de un cocodrilo mientras que otros más opina que puede tratarse de un simple reflejo pero dime qué es lo que tuviste por cuál de esas tres teorías te inclinarías tú tal vez un reflejo una persona que no sabemos cómo está ahí ya que podemos observar que hay agua o la tercera opción puede tratarse de un supuesto cocodrilo pero te imaginas cualquiera de las dos primeras son bastantes aterradoras cómo entraría una persona en aquel lugar o cómo llegaría un supuesto cocodrilo hasta aquella coladera interesante en lo más profundo de las colinas se encuentra una antigua casa cuyas paredes solamente han absorbido puro terror a lo largo de todos estos años siendo esta casa una vez el hogar de un hombre una persona que supuestamente tomó sus últimos alientos a manos de la magia negra magia que supuestamente le otorgó un demonio aterrador a cambio de que éste le diera el alma de su hija y dime qué crees que hizo has acertado supuestamente aquella persona le llegó a quitar la vida a su hija esta historia la cuenta un investigador urbano un investigador de jordania con un canal de youtube con el nombre de la oscuridad esta persona intrépida una noche decide investigar esta casa intentando hacer contacto con el espíritu de aquella persona y de igual manera con el supuesto demonio que habita aquella casa así que llegó a encontrar la manera de ingresar en aquella antigua casa pero nunca se esperaría que fenómenos bastantes perturbadores viviría dentro de aquel lugar y ahora miremoslo como si? Recibida y se gelen Se llega Se está Hemosido que se se llega Ensegur Bismillah, bismillah. Hiçbir şey yok. Uff. Kapılar kapandı mı var ya. Bismillahirrahmanirrahim. Az önce gösterdim. Hiçbir şey yoktu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilmem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. o o o o y 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 yine ses geldi tekrar girdiğimde bu sefer ben içerideyken kapı kapandı arkadaşlar bakın yine ses geliyor bakın bu sefer karşı oda y 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 Ahmanirahí, ¿verdad, el santo le reconoid? ¿Verdad, si se compara? ¡Ahí el santo nos salió! Parte. ¡Assícil! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!